Hola amigos de Angel of Love, en este video vamos a hacer un video especial, no va a ser como los anteriores videos en los que hablamos de los artículos o de una ley, sino que esta vez vamos a hablar como hacer un adecuado proceso y que proceso? el proceso de alimentos, es así que en este video vamos a hablar en que se refiere cuando el código civil habla sobre los alimentos, así como también cuáles son los requisitos que tienes que presentar para que puedas realizar una adecuada demanda o un adecuado proceso de alimentos, así que sin mas que decirles, empecemos! Empezaremos definiendo lo que son los alimentos para el código civil y donde encontramos ellos? lo encontramos en el artículo 472, el cual define que la pensión de alimentos va a ser todo aquello que sea indispensable para satisfacer que el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. claro está, según la situación y las posibilidades de la familia, así también el artículo 472 en su segundo párrafo, señala que cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos también corresponderán la educación, así como la instrucción y capacitación para el trabajo. Entonces, en conclusión, quiere decir que los alimentos para el código civil no solamente se refieren a los alimentos propiamente dichos, sino que también se está refiriendo a las necesidades que tiene el menor, como son la educación, la vestimenta, la salud y los alimentos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque se refiere que los menores de edad no pueden trabajar, no pueden satisfacer las necesidades y es para ello que los padres deben o tienen el deber y la obligación de cumplir con esas necesidades de sus menores hijos. Ahora la pregunta es ¿Y quién es el que debería pasar la pensión de alimentos? Bueno, esto surge en realidad cuando los padres están separados y quien deberá pasar los alimentos es aquel padre que no tenga la tenencia, valga la redundancia, del menor y el quien recibirá la pensión en representación de su menor hijo, ¿Quién es el padre el cual tiene al menor? Ahora, la pregunta es ¿Cómo es que yo puedo hacer para poder solicitar este dinero como pensión de alimentos para mi menor hijo? Lo que tienes que hacer es empezar a hacer una demanda. Entonces, ¿Cómo es que empiezo o cómo debo empezar una demanda de alimentos? Lo primero que tienes que hacer es una demanda de pensión de alimentos, el cual es un escrito dirigido dirigido ¿Ante quién? Ante el juez de paz letrado ¿De qué? ¿De qué lugar? Del domicilio o del distrito o la ciudad donde vive la madre que va a demandar o en todo caso el padre si es que tuviera la tenencia del menor y la madre también tiene que cumplir con esa obligación de pasar la pensión de alimentos. Eso lo vamos a ver más adelante. Este escrito lo que va a pedir y lo que siempre yo recomiendo es que soliciten en sí ¿Qué o cuánto es el monto que están gastando como pensión de alimentos? Por ejemplo, su hijo tiene gastos de colegio, se enfermó, también tienen que adjuntar las boletas, facturas que puedan entregar, los tickets que les entreguen en las farmacias para poder sustentar que la necesidad mensual que tiene el menor de edad porque muchas veces puede ser de que presenten su escrito hablando más sobre su vida, sobre su historia, cómo es que se separaron pero no siquiera dicen por ejemplo necesito mil soles como pensión de alimentos o quinientos soles ¿Por qué? Porque tengo este y otro gasto, gasto en educación, gasto en vestimenta, gasto en su salud, gasto en su recreación de este menor. Todo ello tiene que estar debidamente sustentado y más que todo probado. ¿Con qué? Tiene que estar sustentado con los documentos que a continuación vamos a ver. El primer documento es el DNI del demandante. Quiere decir, por ejemplo, la madre que tiene al menor hijo, ella es la que tiene que sacar copia de su DNI. Así como también la copia del DNI del menor. Copia de la partida de nacimiento del menor. Los gastos detallados del menor. Por ejemplo ¿Qué gastos? Los gastos, como lo había comentado, por salud, por alimentación, por arrendamiento. Por ejemplo, viven ustedes en una casa arrendada. El contrato de arrendamiento podría ser un medio de prueba. El tique que te da la farmacia porque el menor se enfermó o la clínica o el hospital donde va dirigido para que le haga una consulta. Esos también, todos esos documentos tienen que juntarlos para que luego vaya anexada a este escrito, a esta demanda de alimentos. En conclusión, tienen que presentar todos aquellos documentos que puedan sustentar la necesidad. Por ejemplo, una necesidad adicional que pueden presentar es, no sé, en Navidad le compré un regalo a mi hijo. Porque también debe gozar de recibir regalos, de disfrutar, ¿no? Si tiene las posibilidades, obviamente. Entonces, ¿quiere decir que con la presentación de todos esos documentos ya es suficiente para poder ganar un proceso de alimentos? Pues déjame decirte que no, no es suficiente. ¿Por qué? Porque también lo que tendrás que hacer es un tema de investigación. Y la investigación que vas a hacer es dirigirte a SUNAR a registros públicos para que hagas una búsqueda de todos los predios o vehículos que pueda tener. casas, terrenos, autos, motos. O también puedes ir a SUNAR, la administración tributaria, para que veas si es que tiene alguna empresa. ¿Y para qué es esto? Esto es para poder probar que el padre tiene la posibilidad de pasar la pensión de alimentos. Disculpenme, he dicho padres. Porque la realidad, siempre el que no cumple el deber, somos los varones. Entonces, es por eso que he dicho padres. Pero, ¿puede ser que el padre tenga al menor y sea la madre que tiene las posibilidades de pasar alimentos y no pasa, y el padre pueda demandar pensión de alimentos? En la realidad, y la respuesta es sí. Sí, pero muy pocas veces se va, más que todo, por machismo y orgullo. Ahora, ya presenté mi demanda de alimentos con la investigación que realizaron sobre los predios que tenían en SUNAR, así como también toda la documentación que prueba la necesidad que tiene tu hijo alimentista. ¿Qué sucede después? ¿No? De presentar la demanda. Bueno, lo que sucederá es que el juez revisará su petitorio, su demanda de alimentos. Si todo está bien, luego lo notificará al demandado. Quiere decir, al padre o al padre que no está cumpliendo con el deber de pasar los alimentos. El padre contará, o el demandado, contará con cinco días hábiles para que presente su descargo o su contestación de la demanda. Si no contesta, en ese lapso no se paraliza el proceso. El proceso va a continuar. Posteriormente a ello, se va a realizar una audiencia. ¿Y para qué se dará la audiencia? Para que ambos padres puedan alegar o decir los motivos por los cuales quieren o no quieren cumplir con la pensión de alimentos o qué es lo que desean. Con esa audiencia, ahí el juez decidirá y emitirá su sentencia. ¿Qué es la sentencia? La decisión de pasar los alimentos. Por ejemplo, puede determinar el monto a pasar. Y ahí estaría culminando el proceso. Claro, también, si nadie no está de acuerdo, hay unos recursos que... Por ejemplo, el recurso de apelación que podrá presentar el padre. O la MAN, en todo caso. Siempre y cuando no están de acuerdo con la decisión. Pero ese es un tema que hablaremos en otro video. Ahora, imaginemos que ganamos la pensión de alimentos y nos han determinado un monto. ¿Y qué pasa? Que el padre no cumple. Se le va acumulando mes tras mes y no cumple. Entonces, ahí se acabaría la vía civil y nos iríamos a la vía penal. En el cual el proceso se denomina omisión a la asistencia familiar. En el cual, en este procedimiento, lo que busca es darle una pena privativa de libertad por el cumplimiento de la deuda que tenga por alimentos. Lo que pasa es que, en nuestra constitución dice, no existe cárcel por deudas. A excepción de la pensión de alimentos. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Y cómo el juez determina la pensión que se debe pasar? Bueno, la ley señala que van a ser según las posibilidades de quien va a otorgar la pensión y según las necesidades de quien la va a recibir. Por ejemplo, imaginemos que un padre gana 1500 soles. Y la madre quiere obligarlo a este padre a que le pase una pensión de 5000 soles. En ese caso, el juez no va a determinar ese monto. ¿Por qué no va a determinar ese monto? Porque según este artículo, el demandado, el padre, no va a poder cumplir con dicha pensión. Porque gana 1500. ¿Pero qué pasaría si la madre pide 400 o 500 soles? En ese caso, obviamente, sí procede. Porque en base a ello, se determina la pensión. Y todo esto lo va a ver dependiendo de qué? Dependiendo de la vida que también se está acostumbrada a llevar el menor. Por ejemplo, si el padre gana mensualmente 60 mil o 80 mil soles y la madre ha tenido gastos por 5000 soles. Y el padre mañana dice, quiero darle 500 soles. Pero con esos 500 soles, su nivel o su estatus de vida va a bajar. ¿Correcto? Por ejemplo, ya no pasaría de un colegio particular, sino un colegio nacional. Podría darse si las posibilidades del padre disminuyeran. Pero si no disminuyen, entonces no puede disminuir el estatus al cual estaba acostumbrado a sus hijos. Con ello quiero decir que la pensión de alimentos tampoco nunca siempre se va a mantener. Se puede aumentar o disminuir. Dependiendo de qué? De lo que habíamos comentado. De si las posibilidades también del padre ya no son de 80 mil. Si no son de... Gana, no sé, 100 mil soles al año o 500 mil soles al año. Entonces, la madre puede solicitar un aumento de pensión de alimentos. Así como también el padre también puede solicitar una reducción de la pensión alimenticia. Si es que en vez de aumentar, sus posibilidades disminuyen. Tiene empresas y sus empresas entran en quiebra. Entonces, y el señor comienza a ganar mil soles mensual. En ese caso, él mismo puede solicitar la reducción de alimentos. Ahora, ¿hasta qué edad tienen los menores para que les puedan pasar la pensión de alimentos? Esta obligación va a durar hasta que el menor de edad sea mayor de edad. Hasta los 18 años. O sea que a los 18 años, yo ya no puedo gozar de pensión de alimentos. No. ¿Pero se puede extender? Claro que sí. Hasta los 28 años. Pero tienes que cumplir un requisito. Y el requisito es que sigas estudios superiores satisfactoriamente. ¿Y qué me refiero cuando digo satisfactoriamente? Que no tengas ningún curso jalado o que por ejemplo vayas en el nivel en todos los ciclos y en todas las materias. Ahora, solamente los hijos pueden pedir alimentos o también pueden pedir los padres. Pues déjenme decirles que exactamente los padres cuando llegan a una cierta edad y ya no pueden trabajar, también pueden solicitar a los hijos que ya los han criado y cuentan con un trabajo, solicitarle la pensión de alimentos. Ahora, ¿desde cuándo es que se comienza a contar la pensión de alimentos? Por ejemplo, imaginemos, porque solamente es ejemplo. Imaginemos que se le da, se le determina que se le tiene que pasar como pensión de alimentos 100 soles. Y el padre no pasa como 3 meses o 4 meses, no paga la pensión. Entonces, ¿cuánto sería la deuda? Sería 400 soles, correcto. Y el menor de edad tenía 5 años. Entonces, la madre va a decir, pero ¿por qué me doy 400 soles? Y los años, cuando él tenía 1 año, 2 años, 3 años, el menor, ¿eso también no se contabiliza? No. ¿Pero por qué? Porque debiste haber presentado la demanda mucho antes. Porque la ley señala que la pensión de alimentos se empezará a contar desde el momento de la presentación de la demanda. Quiere decir, como lo había señalado, que se contará desde, presentaste en diciembre, muy bien, enero, febrero, marzo, desde ahí. Los años anteriores, así el niño, por ejemplo, tenga 15 años y cuando él tuvo 10 años, 11 años, si no presentaste la demanda, esos montos no se van a contabilizar. Qué pena, ¿no? Pero así es la ley. Para concluir, recuerda que debes estar completamente segura, si es el caso de que es una mujer, de la dirección exacta del demandado, para que no se te caiga el proceso. Quiere decir que tengas un proceso satisfactorio, que no se archive y te veas perjudicado en este proceso. Aunque es muy raro, pero es una recomendación. Ahora también, la madre deberá estar segura de haber firmado la partida de nacimiento del menor. Así mismo, como lo había dicho antes. ¿El padre puede demandar pensión de alimentos a la madre? Por supuesto que sí. Así que, no lo olviden. Principalmente eso, no lo olviden. Bueno, amigos de Angel of Love, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó o tienen alguna otra pregunta, no duden en dejarla en los comentarios para nosotros respondérsela. Y, como siempre digo, si les gustó, denle like. Y déjenme decirles que el conocimiento se comparte. Y si ustedes creen que esta información les puede ser de utilidad para alguien, no duden en compartirla y en suscribirse para que vean los demás videos que realizaremos. Sin más que decirlo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!